La comisaría de familia de Caucasia reveló que en lo que va corrido del año se han presentado 470 casos de abuso contra las mujeres, entre ellos agresiones físicas, acoso y violencia psicológica. Del 85% en los casos que van a solicitar son mujeres, de estos la gran mayoría de los casos está relacionado directamente con el tema de violencia intrafamiliar. Los índices de violencia contra la mujer en el municipio preocupan las organizaciones que trabajan a favor del género, por lo que piden más acompañamiento institucional para disminuir la problemática. Y que logremos ir erradicando esa violencia para construir un territorio en paz. Yadis Domínguez lidera a las mujeres víctimas de la violencia en el municipio. Para ella, las mujeres deben reconocer sus derechos para así hacerlos cumplir ante la sociedad. Porque nosotros no podemos exigir algo que nosotros no conocemos y que no tenemos para poderlo dar a los demás. Para generar conciencia entre la comunidad frente al abuso contra las mujeres, se realizará en el municipio la tercera carrera atlética por la paz, que tendrá como lema, Caucasia dice no a la violencia contra la mujer.